Y su maligno ocupante fue capturado por un equipo de escoceses con todo y sus gaitas, mire usted nomás. La aventura se vivió hoy cerca del teatro chino como parte de un evento para la presentación del libro Battlefield Earth, la saga of the year 3000 del autor L. Ron Hubbard y que hoy salió al mercado. Es un libro que originalmente se escribió en 1982 pero esta es una nueva edición. Este hombre, el autor, además es el fundador de la iglesia de la cienciología. Así que todo se está lleno de cosas muy interesantes, sobre todo el espectáculo que se vivió en Hollywood. Y mira, qué interesante, Julio, porque ahora entiendo por qué venía tarde por el tráfico. Hay una nave y por eso que venía tarde, por lo menos. Vio el reporte del tráfico a las 5.30. Es verdad, exacto. Eso es lo increíble de vivir cerca del área de Hollywood, ¿no? Nos toca experimentar todas estas cosas que no se experimentan en otros lados. Una experiencia de película, ¿no? Hay que ir, hombre. Hay que disfrutar. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por su compañía. Tenga muy buena noche. Gracias.